El Día Nacional del Médico Rural El 4 de julio del 2001 se estableció por ley el Día Nacional del Médico Rural en conmemoración del nacimiento del Dr. Esteban Laureano Maradona Fue médico rural, naturalista, escritor y filántropo, famoso por su modestia y humildad Pasó 50 años en una localidad formosa ejerciendo intensamente una medicina al servicio de los más humildes Falleció en Rosario en 1995 a los 99 años de edad